Como siempre agradeceros vuestra presencia hoy aquí, en la presentación de un nuevo jugador, Tomás Bordal. Yo le comentaba ahora que venía hablando con él, que a mí me gustan los zagueros argentinos, porque son gente de raza, muy comprometidos en el terreno de juego, y que nosotros salíamos de un jugador, como tú, unos años pasados, un central también de raza, y tanto uruguayos como argentinos se caracterizan por ser, ya digo, jugadores muy competitivos, muy comprometidos con el club, y yo lo único que deseo es, en nombre del Consejo de Administración del Club y de la institución del Racing, por darte la bienvenida y desearte que tu estancia aquí sea lo más confortable posible, y tú nada más que te vas a dedicar a jugar, porque el club está estructurado de tal manera que cada uno en sus funciones te facilitarán que tu labor aquí sea único y suavemente entrenar, y ganar los partidos, que es para lo que te hemos traído para luchar, estamos comprometidos por ascender a la Liga Fútbol Profesional, y yo te deseo lo mejor, y yo creo que ya te vi el año pasado con el Talavera, por arriba eres infranqueable, también tu estatura te ayuda, y repito, tú eres el protagonista de esta rueda de prensa, y nada más desearte que bienvenido al Racing de Ferrol, y desearte lo mejor para ti y para el club. Bueno, muchísimas gracias. Fue tu buen venido, como ha sido esta primera semana, por estos días que hayas aquí en el club. Bien, muy bien, la verdad que muy contento, no conocía las instalaciones ni nada, y me sorprendió, la verdad que todo muy bien, el grupo espectacular, una escogida muy buena, desde el primer día que llegué, se pusieron en contacto conmigo para lo que necesite, así que, muy bien, muy contento. Pero ya conocí a Galicia, porque exististe en Galicia, todo en Madrid. Sí, 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 conocí a Galicia, y bueno, la verdad que me gusta mucho la tierra, yo había estado antes en Madrid, y ahora la última etapa en Talavera, que es al lado, y bueno, estoy contento de poder volver a Galicia. Con muchísima ilusión, muchísima ilusión y muchísimas ganas, desde que me comentaron el proyecto y me demostraron la confianza en mí, la verdad que no lo dudé mucho, porque es un proyecto muy ambicioso y es lo que quería para seguir creciendo como jugador, formándome y aprendiendo de grandes compañeros ahora que voy a tener. Y ahí en Talavera, que quería por la permanencia, y creo que al final bajó. Sí, sí, al final, bueno, tuvimos la mala suerte, o bueno, las gracias de no conseguir el objetivo de la permanencia. Fue una temporada muy irregular, tuvimos momentos muy buenos, otros no tanto, pero al final no lo pudimos conseguir. Y aquí los recalos de Moneda, aquí vienes a entrar por el descenso. Sí, 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 es otro proyecto distinto y con la misma ilusión que tenía en Talavera, al final siempre que estás en un nuevo proyecto estás muy ilusionado, con muchas ganas, así que con ganas de ya de seguir entrenando, de seguir aportando lo que puedo y aprendiendo. Y es una ilusión, pero ¿más presión? ¿O se afronta eso? No, presión no, es el compromiso, hay que estar comprometido, hay que entrenar día a día al máximo para llegar preparado al primer partido de liga y con muchas ganas, muchas ganas. El año pasado fue la primera temporada, la primera vez que había venido a Red, no sé qué te pareció y si esperas que este año sea un pasito más de más nivel, un poquito más luna. Sí, 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 ya se vio el año pasado que subió el nivel y yo creo que a medida que vayan pasando las temporadas va a ir subiendo cada vez más. Hay equipos muy competitivos, muchos equipos que vamos a pelear por el mismo objetivo, así que tenemos que estar preparados, entrenar, entrenar a muerte y el primer partido de liga ya ir a competir. ¿De primera división del equipo, de tus compañeros? ¿De buen equipo? Sí, sí, muy buen equipo. Bueno, los jugadores ya los conocí a la mayoría de haberme enfrentado contra ellos esta temporada, los dos partidos y se veía como jugadores individualmente mucha calidad, pero sobre todo un muy buen grupo y ahora lo estoy corroborando que es un grupo muy unido, gente muy humilde, que todos vienen a ayudar. Así que yo tengo ganas de unirme ya al grupo, aportar lo mío y trabajar y ayudar a los compañeros. Cuatro sensaciones de calidad habrá que estar a todo para jugar, ¿no? Sí, sí, eso es bueno, eso es bueno, que haya competencia, competencia sana, porque al final nos hace estar preparados a todos, mejorar el nivel todos, progresar y es bueno tanto para nosotros en lo personal como para el equipo que luego se ve en el campo al que le toque salir va a estar preparado. Si, el precio dice que yo creo que es un poco aportado mentido, de braza, ¿qué nos puedes aportar tú de ti, de votar como jugador? Sí, bueno, yo a mí me gusta mucho el competir, el ir a muerte, cada balón, cada jugada, lo vivo así, lo siento así, en los entrenamientos igual y voy a intentar aportar eso y después, bueno, ayudar desde lo que pueda, desde lo que me toque al equipo, a cada compañero y estar siempre dispuesto para lo que requiera de mí el cuerpo técnico. por lo que nos imaginamos llevar pinta y cabeza con el equipo de ventos fuertes, ¿no? Sí, sí, bueno, puede ser, puede ser una de mis fuertes. Antes, Carlos, en la categoría, el año pasado, con la relación entre sí y el grupo que es el gráfico, están en un grupo completamente diferente, el tipo de Madrid, hay que bajar acá y hay que bajar a seguir. Sí, es un grupo distinto, hay viajes muy largos, pero bueno, hay que adaptarse a todo. Va a ser, como comenté antes, una liga muy peleada, muy disfrutada, con muy buenos equipos, equipos que bajan de segunda división y nada, tenemos que estar preparados, yo tengo mucha confianza, con muchas ganas de que llegue ya el primer partido de liga y empezar a competir. Entonces, te han contado que aquí a Cristóbal se sacaron con los jugadores atrás, lo que es un riesgo máximo para los jugadores atrás. ¿Te vas a sentir el juego? Sí, sí. ¿Y si el juego jugador? Me lo comentaron cuando se pusieron en contacto conmigo. Nosotros en Talavera, bueno, la primera vuelta intentábamos también jugar un fútbol muy parecido al que jugaba el Racing. Luego, al final, no sé, fueron dando los resultados y se fue cambiando un poco, pero me puedo adaptar a cualquier tipo de juego que el míster prefiera. así que sí, con muchas ganas de aportar. ¿Es un futbolista muy joven? ¿Has entendido una oportunidad también para llegar a la segunda división? Sí, sin duda, sin duda. Siempre uno quiere progresar en lo personal y para mí era un gran paso del Talavera al Racing. Me lo comentaron, me depositaron confianza y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido de estar acá y ahora a trabajar, a intentar ayudar y ir mejorando día a día como jugador. Gracias. Gracias.